Grupo Cero Televisión Ya hemos empezado Es la señal ¿Qué hemos empezado? El programa de hoy, que está dedicado a hablar de la familia ¿Ah sí? Ah, pues mi mamá Que la familia es mamá, ¿no? La familia va directamente a mamá Para algunos también está papá y los hermanitos Después hay unos que piensan siempre en la familia, los españoles siempre suelen pensar la familia con los tíos, los primos que estamos un poco menos enfrentadas que en otras oportunidades Más abiertas Ah La familia nos abre al mundo Bueno, si nos dejan Depende de cual Lo que está claro es que en el mundo está la familia pero la familia no está en el mundo Bueno, depende de las familias, ¿no? Porque hay familias donde abren puertas Mi familia está en el otro mundo No Depende, pero entonces yo no creo eso Entonces uno, ¿qué hace? Llega un momento No creo eso Digo, porque entonces te muere el padre y la madre y te quedas sin familia No, no, sigue estando Pero no, ya es otra historia Pero no son... ¿Pero qué? ¿Has reemplazado la familia? ¿Cómo has hecho? A ver, Norma, cuéntanos Tu nueva familia No, no, no No, no, no Mi idea de familia es este... es media rústica, digamos, viste No, no, no Ah, crees que es rusa, digo, ah, yo no sabía ¿Cómo rústica? ¿Qué significa eso? Y significa que yo fui muy jovencita desde muy jovencita una desprendida de la familia Entonces eso de papá, mamá y primos y qué sé yo no tiene mucho gusto para mí Desprendida porque... Bueno, dice eso, dice ella Dice eso, pero vive con el hermanito Perdón Pero... ¿Qué quiere decir desprenderse? Vivir su vida Irse Irse de la casa Irse a trabajar Irse a casarse Irse a vivir con un hombre Irse otra vez Pero una vez que te van no podés volver nunca más porque te da una vergüenza Ajá Bueno, depende para quién, ¿no? Hay algunos que... De la verdad te fuiste Y yo empecé a trabajar a los 17 años A los 20 ya tenía una casa y a los 22 me casé Y tú, ¿verdad? No digo porque irse de la familia Irse de la familia Vale la pena Pero... Digo que no es... Hay que construir Uno no se desprende aunque se vaya de la casa de la familia Digo, uno puede tener la familia ahí pegada y no te puedes mover Tiene la chepa A veces uno se escuye de la familia y se encuentran con la familia Son las frases de la familia Digo, hay que desprenderse de las frases de la familia ¿No? Y justamente hablaba con Enriqueta Mayo la mujer de poeta Batamía que murió hace como 6 años, 7 Y me dice Vosotros sois como mi familia Soy mi familia Claro Y claro porque uno es la familia que uno tiene por... digamos por... me saca Herencia ¿No? Y otra es la familia que uno va aceptando en la vida y la gente que quiere que a uno le acompañe Que bueno ¿No? Que bueno ¿No? Porque que no le causa problemas los kilómetros de la distancia que ella lo tiene... ¿No? No lo pueda pensar así Ustedes que viven a 10.000 kilómetros de mi sois mi familia Está genial ¿No? Y además ¿No? Como se lo apropia No... Está genial Claro También tiene que ver con cómo son las relaciones con qué haces por el otro con... ¿No? Que dejas... ¿No? Digo, como lo escuchas y como permites que haya interrelación como ella aporta y la... la familia... lo que ella llama la familia le aporta a ella ¿No? Sí... Hay otros lazos seguramente ¿No? Lo que une la poesía y... Claro... Porque hay muchos... ¿Pero qué es la familia entonces? La familia es una estructura sexual ¡Volvemos al Edipo! ¡Vamos! Es el primer lugar donde... el primer grupo al que llegas cuando naces o sea te va a abrir o no pero te va a aportar o hace de... de... funciones necesarias para que tú te constituyas como un sujeto humano Primero para que puedas sobrevivir Primero para eso para que no te mueras porque como... a mí me parece que la familia es esto los compañeros los amigos a estas alturas de la vida Pero una cosa es el grupo y otra cosa es la familia Claro... quiero decir... otra cosa es que tú... pero mira que la tendencia actual es convertir a la familia en un grupo ¿eh? Nosotros sí pero la tendencia actual en el mundo no pero la familia pide más se pide más se pide de mantener a sus miembros haciendo familia y que a su vez reproduzcan y construyan una familia igual ¿Qué eso hace la familia? Claro por psicoanálisis ¿Y ahora cuándo te vas a casar? ¿Así que tú piensas? Eso te preguntan las tías, las primas Claro... Piensan que construir una familia es casarse y tener hijos ¿Y para cuándo? ¿Y para cuándo? ¿Eh? Ya van dos meses y nada no hay ninguna... ninguna noticia ¿Para cuándo? Eso, otra que te exigen tener un hijo ¿no? Claro Por supuesto Y bueno en realidad es una estructura para conservar la especie Sí Que también es necesaria Hombre, sí pero eso es una estructura animal Aunque hay otros modelos de familia porque primitivamente también había modelos donde todas las madres eran madres de todos los hijos es decir, compartían el cuidado de todos los hijos No, el hijo no era de... de... de cada uno ¿no? De la que lo había parido ¿no? Era de la comunidad Eso... Está lindo ¿no? Un día en los barrios este... íbamos a comer a la casa de la vecina nos invitaban a comer y era... Claro como una cosa más social ¿no? que había entre los vecinos y los niños Yo me acuerdo que le regalaban una bicicleta a una chica de... de tres casas más allá y a mí me invitaban a tomarla bien ¿no? Era una cosa más social más social entonces ya se diluía que no hay ni de tanto... Ahora te tienen agarrado ahí Pero porque a veces se convierte actualmente la familia en una especie de lugar ¿no? de protección frente a un mundo corrupto ¿no? digo, porque... Malo corrupto ¿no? Malo, malo que te va a dañar ese mundo exterior te lo presentan como cuidado refugiate en la familia porque en el exterior... no confíes en nadie te sacan imágenes de violencia todo el tiempo y además es como solamente puedes confiar en la familia solo en la familia en el exterior no vayas a confiar en que con trabajo puedas construir una vida claro y si la construyes te echan los perros porque te estás alejando de la familia bueno pero a la vez después también se reestructura un poco pero no es totalmente así hay padres que se ponen muy orgullosas sí cuando el hijo y la hija se... crecen claro es un día mi padre se pusieron orgullosos de mí sí ¿cuánto te dieron? te voy a pasar un número de cuentas luego te llamo y... sí, porque eso produce... tiene efectos en la familia que uno salga de la familia y crezca tiene efectos en la propia familia ¿no? se reorganiza de alguna manera porque ya hay una nueva posición porque es como si estuvieran las posibilidades dentro de la familia si uno no sale están muy... no, y la decisión la tiene que tomar el joven desde luego porque... bueno, hay casos que... que relatan que... que relatan que... controla toda la correspondencia y a veces hasta le abre las cartas sí, sí, sí ¿cómo puede ser semejante dominio sobre otra persona? es que es suyo pero hay muchas madres que te dicen no hables con otras personas de tu intimidad es suyo es que tiene su pie y tiene su hijo ¿cómo? no te escuché nada porque como ella... no, es... se... se... se cree... es una mujer que ha dicho de interesante que hay madres que controlan de alguna manera lo que tú puedes expresar dicen que solo se los cuentes a ellas como que establecen que el mundo cualquier persona ajena a ellas es enemigo ¿no? te generan también como una paranoia la única buena es ella sí es que eso pasa un poco con la mamá y el niño cuando es muy niño ¿no? hasta que entra el padre son como... es como única para él es un único... el padre si lo dejan entrar ¿no? si lo deja entrar la madre porque es muy simbólico ¿no? entra a través de la palabra de la madre entonces digamos que también claro es muy psicótico como te dices porque es muy primitivo también no, porque en el lenguaje ves que... digo que la gente cuando habla ¿qué es lo más importante para ti? mi familia todo el mundo va con esa bandera ahí de mi familia entonces es como... mis amigos también cuentan pero mi familia es lo más importante ¿no? y además cuando ves es que siempre está en mi familia mi papá y mi mamá bueno pero en la familia se viven experiencias muy importantes también si es una familia inteligente y generosa ¿no? y trata de hacer el bien no te lo olvidas más no querés estar ahí claro, digo que también con la familia depende de los amigos que tengas y de la familia que tengas porque a veces la familia realmente apoya y realmente te permite moverte o crecer pero a veces son los amigos los que hacen ese papel ¿no? la familia no hace nada bueno porque tampoco hay que... pero es así hay un punto de no retorno con la familia no te pueden enseñar a amar a un hombre no eso no te lo enseña nadie ¿viste? entonces ahí te tenés que ir a buscar la misma de cómo es hacer la experiencia y crear la vida privada ¿eh? la vida privada fuera de la familia hay cosas que a mamá no se le cuentan hay cosas que a papá se le miente como hacía yo como mentiroso ¿no? pero era así era instalar la privacidad la vida privada ¿no? la familia mentira todo lo público no puede ser toda mamá tampoco puede ser entonces dice no se corta nada en las células la mentira sería como un primer paso para independizarte también ¿no? sí no para decirles toda la verdad no para separarse de la madre es el primer paso para separarse de la madre que puede intervenir pero que dices que después hay que seguir currando ¿no? para separarse de la madre es que está bien porque la madre está ahí cada vez se volvió a cruzar en mi camino mi mamá claro porque no es la madre real no pero porque hay una cosa también que dice ¿no? cuando la gente se separa que tiene que irse a vivir lejos no sé qué a mi mamá no sé qué cuando se la lleva con él se va a ir pero se va a ir con la mamá es parte del super show claro también claro pero que es un que va a vivir contigo toda la vida entonces poder tomar un poco de distancia con la madre tampoco quiere más ir a llevarse la llevas puesta claro porque depende también de que madre hay madres que son muy amables muy amadas y hay otras madres que no se hacen querer entonces ¿no? ya te vas de la cosa de la sangre ajá ya es una persona que es muy amable que es muy comprasiente que te escucha que te anima que te ayuda que sea tu crecimiento claro entonces ya es una persona que es muy valiosa que es muy valiosa no no digo que es mayoría no lo que pasa es que hay que hacer un trabajo para conseguir esa madre digo que hay que hacer un trabajo como ¿no? de ¿no? de de Bueno, hay mucha gente que se enferma incluso cuando tiene que tomar el lugar del padre, por ejemplo, porque decidieron que tiene que seguir con la fábrica, que es el patrimonio familiar. A lo mejor es contra su deseo, y eso no se entiende, en general. Que la familia no la acepta. Siente como traición. No, traición como que es una construcción que fue para los hijos, y los hijos dicen, y no lo quiero decir. Pero a mí me resulta llamativo que a veces uno se plantea esa separación de los lazos familiares para establecer tus propios caminos, y luego viene ese cuestionamiento de la mujer que la acompaña muchos años de ser madre. Como otra obsesión casi en muchos casos, que aunque tu vida la estés haciendo lejos de eso, se te vuelve a plantear. Es que en la estructura familiar tradicional, es como que el ser madre es una de las formas de acceder a la feminidad que tiene la mujer. La única, porque ser mujer no puede. Pero no tiene nada que ver con la feminidad. Sí, porque el deseo de pene se elabora como un deseo de hijo. Pero eso no es la feminidad. Es una manera, una salida para la feminidad. Es una salida, no la única. No la única, pero es la familia. Pero eso no es ninguna salida. A veces son intereses egoístas, a veces digamos que por ahí más que te interese que ella se haga madre para experimentar otra de las funciones que tiene la mujer es porque hay un deseo de ser abuela, de tener descendencia. Y la hija es una de las abuelitas. El club, el club. No, pero que las hijas se dicen además, lo ves, que era para mamá. Es una cosa de la familia, es una cosa de... Porque la familia se tiene que seguir reproduciendo para reproducir el origen. Es una cosa de ese deseo ahora de ser abuela. No, es tanto porque se lo toman, es como un rejuvenecer también yo pienso. Porque en casos de personas muy posesivas, pues se lo toman como si fuera su propio hijo. Y de hecho, bueno, a veces las chicas dejan que las críen las abuelas. Sí, sí. Apetece que hay que pelear así. Para poder cuidar a tu hijo. Eso es inconsciente, ¿no? Es una cuestión donde la niña le da el hijo a la madre, ¿no? Es una de las formas de fundamentar la vida. Pero en caso es un poco incestuoso también. De la misma manera que también pasa por un periodo donde le pide un hijo al padre. Ajá. Entonces también es forma de la estructura psíquica de una mujer, ¿no? Pero muy primitivo, ¿no? Claro, después tiene que salirse del padre y pasar a hacer un pasaje a un hombre. Tener ganas de tener un hijo con él, ¿no? No con la madre. Lo que pasa es que siempre inconscientemente eso está, ¿no? Digo, está inconsciente, reprimido, todos esos deseos, pero... Lo que pasa es que también si puedo elaborar, ¿no? Digo, que uno lo pone el hijo en un libro o en cosas de... En proyectos de ciencia o en... ¿no? Los niños, si cuidar niños, o enseñar a la gente joven a que crezca, digo... El otro día... Perdónenme, ¿no? Que yo leo el diario que hay... Una mujer muy inteligente y grande decía, no, se toma la cuestión de la maternidad porque cree que a la mujer le falta algo, si no se muestra. Y a la mujer no le falta nada, viene completita, decía la mujer esta, ¿no? Digo, que también es ahí como un tapón para la falta, ¿no? Pero tiene que ver también con la futura abc, con esa idea de no llegar a la abc desprotegida o solo. Sí, hay muchas personas que lo dicen. Pero es una falsa creencia pensar que por tener hijos, tus hijos te van a cuidar. Bueno, pero también es una posibilidad de la mujer, entonces digo, llega un momento donde dices, estoy en el límite. Si no te lo has planteado antes, dices, estoy en el límite, o quiero tener un hijo o no lo quiero tener, porque si pasas ese límite, digo que hay gente que se le plantea de esa manera, ¿no? Puedes adoptar. Puedes adoptar, sí, pero digo que también a veces no lo pueden ni pensar. Y a veces ni siquiera se les plantea o se les plantea de largo porque lo que hacen lo pueden, digo, pueden hacer el pasaje rápidamente. Te digo que a veces es como una posibilidad donde dices, el hijo, ¿qué hago? ¿Qué veces hay sin hijos o sin estructura familiar? Acá en la señora tiene padres como un avanzado de edad, ¿no? ¿De quién hablas? Sí, misma. Y vos volvés a la casa de tus padres a cuidarlo, le mandás dinero por mes, lo llamás por teléfono. O es, ¿no? O es la vida. Es la vida, a mí me parece que es la vida. Una parte y después, no sé si hay una recurrencia, ¿sí, no? Una recurrencia. Si te haces amar, sí. Si te aman tus hijos, me parece que ya es otra cuestión. Pero no es la obligación, ¿no? Claro. Yo creo que uno se tiene que construir, ¿no? Ir haciendo sus proyectos vitales para la próxima década, para la siguiente, para la siguiente, para tres décadas. Porque no puedes, ¿qué vas a esperar? ¿Que otros hagan por ti lo que tú no puedes hacer? Quedan tú bien en tu vejez. Claro. No, claro. Vale. Bueno, pero que hay muchos que es así, ¿eh? Ya. Hay muchos que es así. Pero a veces es único, pero... Digo, que los hijos además se ven obligados, tienen que participar sí o sí, porque viendo la situación, es que ¿qué vas a hacer? ¿Los dejas ahí? No, eso es otra cosa que, claro. Hay quien los deja ahí. Hay una grave problemática social. Es que el Estado también tendría que poder pensar la vejez de los ciudadanos, ¿no? Bueno, Menaza dice que Menaza iba pensando la vejez desde que tenía 30 o 40 años. Lo que también, ¿no? Si no me puedes ir planeando. Sí, le puedes tener que ver, ¿no? Porque Menaza también nos enseña un poco lo que es pensar la vejez. Pero es ir incorporando relaciones, ir haciendo los cambios pertinentes para no quedarte estancado y poder rejuvenecer al tiempo que merece. Claro, porque lo terrible es llegar hoy, ¿no? Y no se llega en el momento, se llega a lo largo de la vida. Vivir acompañado es la única manera de vivir, parece el poeta, ¿no? Y dejar de hacer las cosas que haces tampoco es una manera posible. No es esto. Lo que pasa es que siempre se piensa que es acompañado de la familia, ¿no? Y está bien, pero se puede estar en el mundo acompañado. O sea, tener familia y tener más. No sé si tener es la palabra, pero quiero decir sumar relaciones, no solo las relaciones familiares. Es que la familia... La familia tiene que cumplir su función. Y después, ¡chao! Después el chavo son relaciones. Llamas a la señora, como tú dices, hola, ¿qué tal? Señora, ¿cómo le va? Pero digo que después... Después de eso, para mantenerte, trabajar, ¿no? Trabajar para vivir mínimo, para vivir mal, para vivir bien. Y hasta te toca ser... Hasta te toca ser el padre de tu padre y la madre de tu madre. Claro, claro. Creces y a lo mejor... Claro, son más grandes que ellos. Más grandes que ellos. Sí, claro. Es lo que corresponde también. A mí me parece que es lo que correspondería. Porque si tu madre sigue siendo así, ¿no? Más grande que tú, es que... No puedes crecer. El trabajo más que tú. A veces eso se siente como una traición, ¿no? Crecer más que la familia, ¿no? Hay gente que no puede también porque siente que es... Perder la posición en la familia también. Aunque seas un tonto. No, lo importante es despejar la obligatoriedad y hacer entrar el amor, ¿no? Es decir, hacerse querer o querer a la madre, al padre, pero porque se hacen querer. Porque no me van a matar, ¿no? No me van a asesinar como... No me van a hacer nada en contra mío, claro. Pero también hay muchas personas que dependen del dinero familiar. Y todavía no se han independizado de esa cuestión económica. Bueno, en esa hora que mucha gente ha tenido que recibir la ayuda de sus mayores a veces para mantener... Digo, porque han perdido el trabajo o volver a la casa de mis padres. O muchas mujeres que no son independientes económicamente. Que no consiguen vivir del trabajo. Pero sobre todo que no son independientes afectivamente. Porque hay muchas que tienen el marido que puede conseguir la economía para toda la familia, pero ellas están ahí con la mamá todavía en la cabeza. Además, ves que el otro día vi una película que se llamaba El día de la madre, que hicieron los franceses, y enseñan claramente que para todas las madres lo más importante es su propia madre. Los hijos es como un, ¿qué hago con estos, no? Y están todavía con la madre, claro. Entonces es como... están con el problema no resuelto. Con el padre. No resuelto con la madre y entonces están con los hijos y se sienten que no las envíen y... Un desastre, un desastre. Hay todas esas mujeres que no saben enfrentarse o aprender a amar ahí. Recomendamos psicoanálisis para todas esas mujeres, ¿no? Porque es la única manera de construir tu padre, separarte de tu madre y construir tu familia. Bueno, al final lo más importante en la familia es la madre. Claro, hemos empezado así, pero es que... Vamos a hablar del padre un poco porque la función del padre es súper importante precisamente para separar de la madre. Papá, manifiéstate. El padre vendría a ser la ley, ¿no? El padre vendría a ser lo simbólico. Ya en caso. Está chiflete hoy. ¿Qué pasará entonces con la familia homosexual, no? Bueno, pero es lo mismo, si es una función, ¿no? Si decimos que es una función, hay mujeres que se ocupan solas de los hijos y ya se iban pasando, hacer los dos papeles. Las dos funciones, hay algunas que no consiguen, hay otras que no. Tienen que pedir ayuda a su propia mamá. Y así viene... La reunión es un experimento bastante reciente. ¿De qué? La reunión es homosexual. Con hijos, que quieren tener hijos o con hijos o que... Sí, que hay unos cuantos ya que lo tienen, ¿no? Hombre, pero lo interesante es que se pueda transmitir maneras diferentes de pensar. Igual tiene que tener ley la madre. Tenga marido o no tenga marido, si ella no tiene ley, eso es lo que el perroqueo con ellos va a hacer para toda la vida. Es muy curioso porque llegan a consulta y escuchamos en conversaciones muchas mujeres que... O hombres que hablan de que duermen con los hijos en la cama o en la habitación. Que lo normalizan, que no se dan cuenta de lo perjudicial que es para su relación de pareja y para él, la vida de ese hijo. Y que lo toman como algo totalmente normal. Porque también te salen las películas y los películas no te salen. Y hay que hacer un señalamiento de que eso no está permitido. Claro. Que no es bueno, ya digo, ni para esa relación de pareja que si tienen problemas, como dice Virginia, hay que acudir al psicoanalista, al terapeuta. No. El hijo hay que dejarle que se desarrolle su ritmo y con su... Que es sexual, que la relación... Los problemas siempre los va a tener el niño, porque su madre y el padre son personas adultas, ¿no? Los padres ya los tienen. Ya los tienen. Claro. Sí, porque si hacen eso es que... Pero eso es un atentado a la infancia que hay que denunciar. Sí. Que si usted se entera que su vecino está haciendo eso, hay que denunciar a la policía. Porque hablamos de pedofilia, pero se sabe que los mayores atentados se cometen en la familia. Bueno, el incesto en España es... Hay. Mucho. Además, el incesto no solo es follarte al hijo. No. Es transgredir en muchas de las situaciones cotidianas, transgredir ese límite que marca que soy dos personas. Y produce locura siempre. ¿Cierto? Produce locura. Y claro, porque es sexual la relación. Aunque no lo parezca, parezca súper inocente. No. Cuidado con esa inocencia que lleva a dormir con el niño. No es sexual. Y se calienta. Y produce locura porque es una fusión donde están pegados. Si la madre no ejecuta la separación, porque es la más grande, es la que puede. El niño todavía no puede. La madre es la que induce la separación. ¿No? Vete a dormir al cuarto. Vete delante mío. No se hace. ¿No? Pero a veces no pasa. Y entonces el niño se queda fusionado. No puede ser uno estar pegado ahí. Y ahí hay locura ahí. ¿No? No hay. Esa mujer que no. Esa mujer que qué hace con ese amor que siente. Entonces lo pone todo en el hijo, en los hijos. Pero para esa mujer tampoco hay un hombre, ¿no? Claro. Ni una mujer tampoco. Ni una mujer. Digo, que hay enfermedad. También porque hablamos de la mujer, de la madre, porque es como el pilar de la familia. Claro. Es que es parte de ella. Es la vagina de Andesana. En la familia que vivimos. Digo, porque es ella que va a dejar a entrar un padre, que va a dejar a entrar un hombre, que va a poder tener otros amores que los amores del hijo, ¿no? Que del hijo, pero si no quiere, pues... Porque también la mujer tiene que decidir si no le va bien con ese hombre con el que está. También tiene que decidir partir. Que hay una cobardía en muchas mujeres por un acomodamiento económico. Que decimos, frente a la vida, hombres y mujeres no tenemos que buscar la vida. Pero lo que pasa es que no te lleves bien o que no sé qué, no quiere decir que no le dejes paso. Claro. Que puedes llevar más. Pero que hay mujeres que permanecen en esa pareja por muchos años o para toda la vida, enfermando todo lo que rodean. Eso no es mala de vivir tampoco. La ley, si no viene del padre físico que está ahí, puede venir de otro lugar, ¿no? Porque es todo lo que vas a parar a la niña del madre. La madre tiene que tener la madre. La madre tiene la ley. Por eso digo que... La madre ya tiene incorporada una ley. Ya sabe lo que es, se puede y lo que no se puede. Entonces, la figura del padre está. Mejor que se vaya a trabajar y que traiga el dinero para mantener la familia, ¿no? Pero no es la figura del señor de la casa. Es que hay... Perdón, pero a la mujer también le conviene salir a la calle y ganar su dinero. Claro. Porque depender del dinero del hombre no es la mejor manera. A veces es el padre el que hace el madre o la madre el que hace el padre. Es que son funciones y en ella siempre también va a estar la función madre, padre, hombre y mujer. También cuando se va a trabajar y trae dinero es como que hace esa función padre en ella, ¿no? Protección de la familia, de cuidado... Hay muchas peleas, ¿no? Con el dinero. Es que el que tiene dinero es el poder, ¿no? Sí, se aman unos niños. Si me quieres bien, pero si no me quieres, la mujer queda destruida. Porque no tiene nada. Ah, sí, depende de él, viste. Claro. No, pero digo que... Que no me da ni para viajar, decía la canción, ¿no? Un marido que no me da ni para viajar. Claro. Pero, claro, porque ella espera eso. Claro. Pero hoy en día, claro, ha cambiado mucho también la sociedad de las mujeres. Casi todas las mujeres trabajan, nosotros trabajamos. Por ahí hay exigencias de la economía, no sé, a lo mejor. Pero bueno, de todas maneras es otro funcionamiento. Pero ahí también es complicado, porque entra qué te toca a ti, qué me toca a mí y... Tienen que organizarse ahí el desarrollo de las familias. Pero también el hombre entra de otra manera. Que no se convence. No se convence. Se convence a poco también. Bueno, claro. Bueno, lo que pasa es que ahora yo creo que los dos padecen mucho de... 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 El efecto de otras fuerzas. De la desatención social. Exacto. De la desatención social. De las injusticias laborales. Tienes que trabajar más, cobras menos, las empresas te tiran... Es decir, no hay seguridad. De no poder hablar. Digo, que padecen los dos de eso ahora, me parece. O él como ella. De hecho, el hombre está también un poco flojo. Una pareja que no habla, no. Sí. Los espermas, no. Con perdón, no. Pero quiero decir que es tan... No, y como es tan difícil encontrar ley ahora, insocial, justicia social, pues... Todo está un poco desbaratado en la función de esta vida. Por eso es tan importante la función de la poesía y del psicoanálisis. Pero para llenarnos un poco de energía frente a ese desaliento generalizado o esa desilusión que también muchas personas encuentran porque no salen las cosas como te esperan, ¿no? Con esos esquemas que se tienen. Hay una falla en el deseo, ¿no? Porque esto de la diseminación artificial también, ¿no? Reemplaza o cubre la carencia de deseo entre las paredes. Y eso, el deseo ocurre entre dos que hablan. Si no se habla, ¿quién te transmite la humanidad ahí? Si no hablas, ¿cómo vas a amar a otro que es como un ladrillo? Claro, le atribuyes todo el tiempo cosas. Entonces amas a tus propios fantasmas. Bueno, hay otra cosa, ¿sabes? Que hay gente que ahora considera a su familia sus perros. Claro. Lo puedes poner un perro en un avión, una persona así. Que es impresionante porque has liquidado al hombre, a la mujer y tal, y ya tu perro es tu familia. Es el más hielo, dice. Suerte, ¿eh? No desea otro. Fuerte. Bueno. No porque tengamos nada en contra de los perros, ni de los caballos, ni de los toros de Lidia. Y además porque no le va a pedir nada, ¿viste? Debe ser, ¿no? Y es bastante más fácil relacionárselo con un perro. Ahí empieza la amistad. A veces son más inteligentes. A veces son más inteligentes. Bueno, pero yo no quiero nada. Quiere decir que... Dile a ese chico que me llame que yo lo educo. Que también es muy primitivo en nosotros, en el ser humano, en nuestra constitución psíquica, esa relación con los animales donde no había diferencias muy bien entre especies todavía. Digo, que es algo primitivo también. Pero es llamativo, ¿no? Porque hay leyes que condenan mucho si uno maltrata a un perro, y sin embargo se permite que se maten a los toros en las plazas, ¿no? Como si hubiera animales con derechos y animales sin derechos. Es que sí. Este está más tocado por lo humano y el otro no. Bueno, hay liderazgos económicos de un lado y del otro lado... Hay unos con derechos y otros sin derechos. Claro. Sin ir al toro, ¿no? O uno que sufre injusticia y otros sin justicia. Eso. Pero ¿cómo nos alejan de lo humano, no? Porque nos dicen, nos empujan hacia los animales por un lado, y por otro lado a la protección del planeta. Si el ser humano no está. No está, si no... Digo, porque son los dos grandes movimientos que vemos ahora. Incluso hay un partido político que está a favor de la protección de los animales. Entonces es la primera cosa que plantean ahí en política. Y después está la protección del planeta. Entonces es como... Es que sí me parece que... Ser humano es una mierda. Ves los telediarios y dices, esto es una mierda. Los hombres somos una mierda. Digo, que cuando ves las películas o ves... Digo, ¿esto es la humanidad? Entonces no. A mí me parece que utiliza... ¿Conocen bien lo psíquico? ¿Quién? ¿Quién? Pues quien decide los contenidos de los telediarios, quien decide los contenidos de los periódicos... No, yo no creo. ¿Por qué quedan? ¿Por qué le haces esa lectura? Sí, porque conoce... Porque para un humano lo que más molesto le resulta es otro humano. En el sentido de que le habla, que le interrumpe... ¿Pero qué le pasa a él? Bueno, sí. Sí, pero a él le hace su conocimiento de un psíquico. Pero depende si es humano o es cariñoso. Claro. No, no caes genial nunca. No, no parescas. No, Freud lo dice. Freud lo dice, ¿no? Que para el humano a el otro humano... Claro, que le viene a interpelar. Pero yo creo que es una gran represión sexual, porque los humanos lo que generamos es deseos sexuales, aunque nos peleemos. Y lo que reprimen verdaderamente es que nos generen deseos sexuales, que son los que mueven el mundo. No a follar, sino a hacer cualquier actividad humana. Y simplemente no se están reprimiendo nuestra sexualidad. Es eso. Ni que sepan de los psíquicos. Saben que ahí está la fuerza que una la gente. En la sexualidad, aunque discutamos, hay una gran energía que se genera. Sí, claro. Aunque no tenemos. Porque las interrupciones del propio deseo, porque claro, cuando también uno es social, tiene que tener en cuenta a los otros, ya no es su deseo infantil. Oír de la familia. Oír de la familia. Esa compañera Amelia compartió un escrito muy interesante que decía la poesía del pueblo, y que hablaba de la organización social. Y la mujer a la poesía. Y de la justicia y de cómo el humano parte de la imposición de la fuerza a poder desplazarlo a lo simbólico, al ámbito de poder unirnos y poder hablar y poder establecer convenciones a través de leyes y de una justicia. Pero que siempre va a haber partes enfrentadas. Va a haber unos pocos poderosos, que son los que establecen las leyes y va a haber otros que les interesa más unirse, porque por números son más, pero sin embargo los otros van a atender siempre a poner leyes que impidan el poder de esa unión. No por fuerza, sino por unión. Pero el texto de Amelia era muy interesante como terminaba, porque decía que la poesía es un instrumento que va a provocar en los seres humanos que van leyendo y escribiendo poesía cosas que no están previstas por los poderosos. Exacto. Entonces claro, en esa sorpresa ya no saben qué hacer con nosotros. Mira, nos dejan hacer ese programa. No saben qué hacer. Desde el Centro Neurálgico de la Moncloa, pero no le decimos dónde. Claro, porque la poesía a las mujeres, por ejemplo, nos es muy útil. Es que nos transmite un saber que de otra manera nos ha estado negado durante muchos años, ¿no? Yo creo que hablamos tanto de poesía porque empieza la temporada de recitales, de presentaciones de libros, que también se va a disfrutar en la televisión Grupo Cero y que es una manera de invitar a las personas que nos ven a escuchar, a leer, a transmitirles ese deseo. Porque nosotros tenemos energía, bueno, por... Sí, yo les recomiendo creo que la poesía de Miguel Oscar Menaza que también nos hace... Uy, pero se tocan los pechos. Yo me toqué el pelo, la piel... ¿Los pechos? ¿Y por qué no? ¿Qué pasa? Los pechos al poder. Oye, yo quiero... Bueno, pasó eso. En Argentina fue el día del tetazo. Se fueron todas desnudas del torso para arriba en señal de protesta por la diferencia de los sexos y los hombres. Sí, bueno, pero eso pasó dentro de Europa, no solamente... Está bien, ¿no? Yo me lo he perdido. No sé qué, que estaba dibujando. Y yo quiero proponer, ya que hay academias y ateneos y tal, y todos están llenos de fotos de hombres, cuadros de hombres y todo el poder y el conocimiento ostentado por los hombres, porque nacemos en una academia de mujeres científicas, mujeres profesionales, sabias... Ya la tenemos. El grupo cero, el 80%, por no decir el 90% de sus integrantes son mujeres. Vamos a instituirlo. Los puestos de poder en el grupo cero están en manos de mujeres. Pero no porque lo hemos querido, porque se produjo así. Nos produce a nosotras. Pero no sabemos de qué mujeres, ¿eh? Sabemos que... No reduzcan la historia, porque en la historia hubo mujeres muy interesantes y muy luchadoras. Claro. Y en este momento me viene a la cabeza Clitemnestra. ¿Cómo? Que es un personaje de una obra, es un personaje, que se hace juntar a todas las mujeres, porque los hombres no sé qué macanas les hicieron. Y entonces la pena para los hombres era cortarle las relaciones sexuales. Se armó un lío con la Clitemnestra. Ah, sí, sí, sí. Yo me acuerdo. Sí, sí. Claro. La medida fue... No le daba más. Después hay un... Los árabes que han retomado esa historia. Bueno, la película se llama La Fuente de las Mujeres. La fuente de las mujeres. Y eso, que están ellas llevando el agua todo el tiempo, van a buscar el agua al pozo, que está arriba y no sé qué. Si hay un accidente, una que está embarazada se cae en las piedras, pierde el hijo, y entonces a partir de ahí hacen huelga. No van más a buscar el agua y además basta de sexo. Pero lo muy lindo en la película es que ellas están hablando de sexo. Claro, en lugar de ir a hacerlo, empiezan a hablar, ¿no? Entonces dicen, claro, para ti con el marido que tienes eso es muy fácil, pero para mí no sé qué. Entonces eso, súper divertido. Claro. Ahí los hombres se ponen locos, claro. O sea, ya pierden ahí. Está muy linda la película. Sí, sí. Es muy interesante. Me estaba acordando del mitin que dice, Mujeres del mundo, mantenéos separadas. El proletariado ya se unió y no se comió ni una rosca. Una a una, cada una de vosotras con vuestros cuidados maternales y vuestro amor. Y harán de los hombres que... Sí, pero eso es lo que está pasando un poco, ¿no? Eso es lo que está pasando, que cada mujer está tratando, que casi todas las mujeres dicen que su marido es un hijo más. Sí. Y seremos las dueñas del mundo. Nuestra única arma será la poesía. Bueno, eso ya es otro... Claro, claro. Es otro nivel. Claro, claro. Es otro nivel, pero ves que hay... Les estamos amenazando demasiado hoy. No se pasa. Estamos unidas. Porque la mujer... Yo creo que una vez pasada la llamarada esa que enciende a las parejas, ¿no? Se instala otro tipo de relación. Yo no creo que sea un hijo. El marido también puede ser un gran compañero, un camarada. Si me gusta tu... ¿No? ¿Por qué? Sí, sí, por supuesto. ¿No? ¿Por qué un hijo? Bueno, pero yo escuché mucho. Hay muchas mujeres. Hay muchas mujeres. Ahí tenemos el ejemplo de Cristina y... Néstor, ¿no? Por ejemplo. De Argentina. Digo que me... Que sí, que hay muchas parejas que esperan ahí que... Que él pudo tener una mujer a su lado. No sé por dónde... Porque después también es como... Poder tener una mujer a su lado y el otro tener un hombre a su lado. Claro. ¿No? Es que se hace... Sí, pero eso no... Parece que tenemos un hombre a una mujer. Claro. Si no regala plantita se te seca. Digamos que es una construcción, ¿no? Que hay que inventarse además. Es un trabajo. Hay que inventarse todos los días con el otro. Para que el otro te admire, para que el otro te quiera, para que el otro, ¿no? No. Guste de vos. Que te gustas. Y bueno, todo eso es... Claro. Estar ahí, ¿no? Estar en la relación, ¿no? Estar en el mundo deseado, ¿no? Estar en el mundo deseado, ¿no? Es que hay varias alegrías. Se venden el amor como ya hecho, como magia. Y después dices, se me ha ido. Se me espera. Se me ha ido. De tanto usarlo. No, vos hablás bien. Porque se me ha ido la menstruación, por ejemplo. Que es otra etapa de la vida bastante importante. De la mujer, sí. Donde la sexualidad ya tiene que pasar por otros carriles. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo que otros carriles? El deseo, no tanto. Claro. Porque después, ¿viste? Empieza ya la decadencia corporal. Ya, bien. La seducción te la tenés que saber arreglar por un lado. Claro. A ver, Norma. Con la pantera, ¿no? Con la pantera, ¿no? Con la pantera, ¿no? Se cuentas un cuento. Claro. Me parece que la amistad con un hombre es una mancha esencial, ¿no? Que tiene que ver también la amistad en lo económico, cómo ella le va a estar sacando la cuentas a él de que a vos le pagás el colegio a los chicos y yo pago la comida. Si Menaza estuviera aquí, diría, Garchar, Norma, Garchar. Es menoso diría Hoy hemos visto que la mujer Se tendría que tener Hemos visto hoy Que comentábamos Que la mujer cuando hace algo por amor En las películas acaba muriendo Y luego Si vemos el tema del Maltrato familiar y de la violencia Del amor Es precisamente el enamorado o el que ama En el 100% de los casos Es el que la mata Es que no la ama La odia todo el tiempo ¿Por qué nos une? Cantándole a Buenos Aires No nos une el amor sino el espanto Y está bien Hay parejas que están reunidas por el espanto Si no, ¿cómo te explicas esto? No nos une el amor sino el espanto Es que es como una cara también Hay parejas que les unen los hijos Que se casan para tener hijos Y cuando los hijos se hacen mayores Se separan Que hay que buscarse la vida Y la gente se separa Que también ese sería un buen punto Para empezar a construir otra relación Algo que les una que no sean los hijos Algo que les una que no sean los hijos Claro, pero hay que hacerlo antes No estoy yendo antes Porque si no Claro, que la gente pospone Dicen No, no Eso no me lo pienso hoy Lo pensaré mañana Pero también se crecen juntos Crecen juntos Crecen juntos La pareja tiene un desarrollo Crecen juntos Porque cada pareja es diferente al anterior Entonces es otra construcción que tenés que hacer Pero vos influís en él Y él también influye en vos Te corrige Eso no me gusta de vos Y qué sé yo Se va armando Los dos crecen Y después está la tolerancia Porque ella habla del compañerismo De ese compañerismo que puede tener en una familia incluso Porque ese compañerismo que yo descubro Después tardé mucho en poder descubrirlo O poder fabricarlo Construirlo Digo porque Sí, que no sabía que existía Claro No viene de serie, vamos No, exacto Que no es una cosa habitual Pensaba en Europa Porque ella habla de su infancia Y habla que ya las madres vecinas Era como su madre Que podía ir a pedir ayuda Si su mamá no estaba Digo que había un compañerismo Desde, no sé si era la inmigración Ahí en Argentina O una solidaridad Claro, pero Porque en España hubo una solidaridad en algún momento Que cuando Sí, en la guerra Y en la guerra Que cuántas madres habrán criado los hijos Muchos hijos de Beche Claro Bueno, pero es a la fuerza eso Es una solidaridad a la fuerza Digo, no, no sé ¿Cómo que no? Digo que también No sé, en la guerra, en la posguerra En la pobreza Claro Pero así pasó como un siglo De la guerra, en la posguerra La tercera guerra Y no sé qué ¿No? ¿Cuánto hace? ¿De qué? Bueno La primera guerra Claro Y me parece que ahora también debe haber ¿Cuál es el 14? Yo estaba en el 18 No, pero aquí en España En la guerra Sí Estamos ahora Pero esa idea de compañerismo ¿Tú crees que hay aquí en España? ¿En Europa hay una idea de compañerismo? No ¿De solidaridad? No lo sé Pero hay hombres abuelos Sí, yo creo Sí, sí Sí, pero hombres Hay hombres inteligentes Hay hombres cariñosos Pero por ejemplo Los vecinos No saben nada de ellos Bueno, pero depende No saben lo que el otro necesita Hay barrios en Madrid Donde los vecinos están Desde hace muchos años Con la crisis económica Recogiendo alimentos Por las tiendas Y por los bares Y reuniéndolos Y haciendo comedores sociales Para los vecinos del barrio Ya hay niños que Echan una mano Porque es el esposo de Tío Raimundo El esposo de Tío Raimundo Quiero decir que Que también Y eso Que también en ese caso Se han tenido que comportar Como familia Y alimentar a A los vecinos Sí Pero eso es una No sé No hablamos de esa misma solidaridad Eso es la solidaridad Por la necesidad No es el compañerismo Bueno, pero es que Compañerismo no tiene por qué Ser un compañero Porque necesita a mi compañera Pero tampoco lo que decía Norma Es compañerismo Es solidaridad Es No, el compañerismo De una pareja Hablaba de la relación De poder hablar con el otro Dejarlo crecer Y toda esa cosa De compañerismo De amistades Bueno, no sé Cuando ellos hablan De Argentina De los poetas Había ese compañerismo Hombre, de ahí En la generación del 27 Había ese compañerismo Exacto En las poetas que vinieron acá A los que ya te vi Después de la generación del 27 Que vino aquí No, la guerra La guerra La guerra, ¿no? Sí La guerra Y se les pararon La represión De la generación del 27 Y todo En Argentina hubo una época de oro Y además También hubo una época de oro Y luego vino la represión Bueno, pero que está bien El compañerismo está bien Aprenderlo para poder ¿No? Aprender Hay que construirlo En todos nosotros ¿No? No, para poder Darlo a otros A ver si Más gente le interesa A tener compañeros Bueno, seguimos el próximo día Veremos con qué tema Veremos Hasta la próxima Adiós Chao Chao La canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Gracias por ver el video